Azul es una carismática cantante pop amada por sus seguidores. Odio que se me acerquen, que me toquen, que me besen. Noa es un depredador. Las seduce, las enamora, las utiliza y las abandona. Te voy a hacer llegar plata para que te ocupes. No, lo voy a tener. Te voy a hacer llegar plata para que te calles entonces. Maya vive con su madre en una motorhome muy parecida al infierno. La madre maltrata a la hija. La hija maltrata a todos. La nueva Irola Pop es Azul. ¿Te crees que te la sabes todas? Yo soy la inútil, sos una fracasada. Luego de muchos años, Manuel está curado. Ya no tiene amigos en el espejo, pero tampoco los tiene en la vida. Franco solo sabe hacer dos cosas, bailar y robar. Valentín tiene 12 años y hace casi un día que no come. Aquí se cruzarán las vidas de todos. Estos seis jóvenes con sus aliados. ¿Podrán cambiarse a sí mismos y cambiar el mundo que se está muriendo con ellos? Aliados. Muy pronto por TVF.